Oave, Observadores de Aves del Valle del General, es el nombre del grupo que nació en Pérez Celedón. Se trata de una organización de personas con diferentes edades y ocupaciones, con afinidad social y ambiental, unidas por el interés de comprender y conservar la avifauna y su hábitat. Oave es un grupo de personas, hay jóvenes, hay adultos, estudiantes, profesionales, hombres, mujeres. Somos alrededor de 52 personas que estamos unidos alrededor de una actividad que es la observación de aves. Pero también tenemos otras actividades paralelas, participamos en conteos, participamos en programas ambientales, de educación ambiental, en festivales y estamos tratando de impulsar la región como una fuente posible para que venga más turismo en el avistamiento de aves. ¿Hace cuánto nació en ese grupo? Hace aproximadamente tres años y ahí vamos, tratando de proponer nuevas cosas. La intención es generar espacios para promover en las comunidades la educación y la conservación de las diferentes especies de aves presentes en el Cantón, la región Brunca y el país. Bueno, nosotros tenemos dos conteos anuales, un conteo que es el conteo navideño que se hace en diciembre y el conteo de Cobrelimus o Aves de la Playa que lo hacemos en junio y julio. Y también colaboramos con el SINAC en algunos conteos que hay en los parques nacionales, en el Pila, en Tapantí, en Chiripó, estamos colaborando con ellos también. Con esos conteos oficiales buscan colaborar. El objetivo de un conteo es determinar el número de especies que hay, digamos, en la región, el tipo de especies que hay, lo que nos va a permitir ver si hay aves nuevas, o están llegando aves nuevas, o están desapareciendo algunas aves nuevas, algunas aves que, por cambio climático, por otras circunstancias, pudieran estar desapareciendo. Eso nos permite llevar un dato para poder tomar decisiones. Pero también casi todas las semanas se organizan visitas a diferentes lugares para involucrar a quienes están en el grupo. Algunos domingos salimos con algunos grupos pequeños y vamos a Morazán, o vamos a Miravalles, o vamos a la playa para contar aves y para ir entrenando un poquito a aquellos que se vienen acercando a la organización y que ellos puedan también generar su conocimiento. Si quieren conocer más de este grupo, los encuentran en Facebook como Observadores de Aves del Valle del General.